A todas las autoridades que tenemos aquí, simplemente quiero hacer un agradecimiento al señor Intendente porque parte de este acto, como ha sido la entrega de este mapa bicontinental, ha sido un proyecto que ha nacido desde el centro. Nos interesaba poder brindarle a la comunidad un elemento más para estos chicos que están estudiando hoy y que tengan noción verdadera de la magnitud de nuestro país, desde la Quiaca hasta el centro del círculo polar ártico. Mi agradecimiento a todos por estar aquí presentes. Es una fecha muy especial para todos nosotros, quiero que lo entiendan. Se hace difícil hablar, más un día como hoy, vienen muchos recuerdos. Por eso, simplemente, gracias a todos por estar aquí, gracias al señor Intendente y a todas las autoridades, gracias a la gente del Consejo también que la semana pasada nos ha agasajado. Muchas gracias. Nada más. Gracias. 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 Gracias.